Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andy Román, que gusto estar una semana más en estas entrevistas en cuarentena. El día de hoy tengo el gran honor de entrevistar a un increíble actor y talentoso artista ecuatoriano. Estamos con el señor Santiago Carpio. Santi, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias Andy, gracias por la invitación. Mi nombre es Santiago Carpio, soy actor y director de teatro. Tengo alrededor de 18 años haciendo teatro y televisión. También he tenido la oportunidad de hacer cine. He tenido la oportunidad de dirigir varios años el Festival Internacional de Artes Vivas, lo que tiene que ver con la programación OFF, que es la programación que hace la ciudad de Loja. Y también he tenido la oportunidad, a través de mi productora Cano Artes Escénicas, de producir el Festival El Ojo sobre Tablas, que de hecho arranca ya en pocos días, de forma virtual en esta ocasión. Entonces me desarrollo dentro de este mundo, aunque soy arquitecto de interiores y escenografías de profesión, también estudié comunicación social y me especialicé obviamente en actuación y dirección escénica. Siempre me ha gustado estudiar, nunca mi intención fue ser ni conocido, ni famoso, ni nada de eso. Siempre mi intención ha sido estudiar, aprender. Entonces a partir de eso me he ido ligando al mundo artístico y realmente es de lo que yo como, de lo que yo vivo, es mi mundo, es mi motor y bueno, pues actualmente radico en la ciudad de Guayaquil, que es donde está mi plaza de trabajo, con la intención siempre de seguir regresando a mi ciudad o donde me llame, porque ya con este tema de la cuarentena obviamente podemos estar en contacto con gente de todo el mundo a través de sistemas como este. ¿Cómo fue tu contacto con el mundo de la actuación? ¿Cómo empezaste o qué te llamó la atención para que tú puedas desarrollarte, se podría decir, en todos estos años de carrera? Mira, a mí siempre me gustó la televisión, creo que como espectador fui muy consumista de televisión, pero digamos no, nunca lo tomé como una profesión, ¿no? En mi casa siempre hubo el tema teatral porque yo tengo varios tíos que son realmente súper divertidos, les gusta disfrazarse, les gusta todo ese movimiento de en año viejo hacer todo un montaje y yo fui creciendo con eso, pero en realidad mi mamá me dice que yo mismo animaba a mis fiestas infantiles, que yo mismo hacía todo, que yo siempre tuve la vena de comunicador y me enganché con la comunicación primero por una de mis mejores amigas del colegio, Daniel Loaiza, que me invitó a ser parte de un grupo juvenil que hacía un programa de radio. A partir de eso me empecé a enamorar de la comunicación, luego hice un casting para un canal local en la ciudad de Loja y a partir de ese casting obviamente empecé a ser animador de varios formatos, de varios programas dentro de este canal, pero en realidad yo creo que siempre estuvo latente en mí el tema actoral. Y cuando llega César Carminiani, un director de cine muy conocido, a la ciudad de Loja a realizar una película sobre la vida de Matilde Hidalgo de Procel, fue la primera mujer médico en el país, la primera mujer en tener derecho al voto en Sudamérica, yo castié para esta película, mi hoja de casting se había perdido, nunca me llamaron, cuando me contactaron ya yo había tenido, César había tenido todo el elenco escogido y me dio un pequeño papel, las cosas como tienen que ser, cuando tienen que ser y a su ritmo, yo no me desespero nunca. Entonces me dio un papel chiquitito y cuando yo escuché el 5, 4, 3, 2, acción, hubo algo en mí, en mi interior que dijo, esto es lo que yo quiero. O sea, es como que ese gancho, esa escena de esa película fue realmente el movilizador de yo hacer rápido mi tesis de arquitectura, porque estaba terminando la arquitectura, yo la hice súper rápido y dije voy a buscar dónde estudiar, ¿no? No me quise ir a Quito, no me quise ir a Cuenca, por cuestiones de la vida, una de las personas que estaba grabando la película, muy amigo mío, me dice, mira, yo estudié cine en Cuenca, pero mis profesores abrieron una escuela de actuación en Guayaquil y él me presenta a quienes fueron mis maestros, básicamente, a Leopoldo Morales y a Nitzigra, cubanos, radicados en Ecuador, se fueron ya hace 3 años a vivir en Estados Unidos, pero ellos fueron mis maestros y fueron quienes básicamente me formaron, Leopoldo en la parte obviamente educativa, y Nitzigra era directora de las novelas de Coavisa en aquel entonces, cuando yo me vine en el 2005 a Guayaquil, y Nitzigra también era mi profesora, pero fue quien me fue vinculando, yo les tengo mucha gratitud, porque yo siempre digo que tú tienes que encontrarte ángeles en el camino, que te van formando y te van guiando y te van diciendo por dónde más o menos va tu carrera, pero dentro de eso, creo que ese fue como el click que yo hice con la actuación, en esa película, en ese momento, y bueno, pues para mí es parte ya del día a día lo que estoy haciendo ahora. ¿Tuviste tal vez en algún momento que hacer un vaivén entre lo que estudiaste inicialmente en la universidad con tu carrera actoral? Mira, tuve muchos problemas con mi papá, sobre todo. Mi papá decía, bueno, te graduaste de arquitecto, trabajo un año, produce esa carrera un año, le decía, no papá, se me va la vida, se me va la vida, se me va la edad, yo quiero irme, quiero irme, y se me metió, y bueno, pues en realidad mi papá, mi mamá fue un apoyo gigante, y hasta ahora lo estoy diciendo, mi papá me decía que no, que no, que para qué me voy a ir, que estudié en Loja no más, y en realidad yo nunca le dije que iba a estudiar actuación, yo le dije que iba a estudiar comunicación, y él se enteró de que yo me graduaba de actor el día del grado, pero como la vida es grande, me premian como mejor estudiante, y como mejor egresado de mi promoción, y para mi papá fue como, ok, realmente esto es lo que te gusta, esto es lo que veo que te desarrollas, y eso es lo que quieres hacer, bueno. Y a partir de eso ya, mi familia se ha vuelto fan de mi trabajo, y esto es muy importante, porque a la larga, tu familia es la que está a tu lado, ¿no? Amigos a lo mejor vienen, van, pero tu familia es la que está a tu lado. Entonces, yo intenté trabajar en la arquitectura como para sostenerme económicamente un par de ocasiones acá en Guayaquil, pero era imposible por el tiempo de estudio, ¿no? No se me hacía súper complicado, y empecé a conocer el medio desde, yo por ejemplo, iba a todos los castings que se me ponían en las típicas estafetas o corchos de la universidad, siempre, pues como es un instituto especializado en el tema de televisión, siempre va a haber casting, casting para comerciales de televisión, casting para fotografías, casting para esto, entonces yo me iba a todas las productoras. En unas, yo siempre hago esta broma porque digo, en unas productoras parecía que te iban a robar un riñón, en otras eran unas productoras súper elegantes, o sea, había un poco de todo, ¿no? Había un poco de todo, pero aprendí a conocer el medio guayaquileño, y claro, mi tipo físico era atípico para acá, porque yo soy blanco, el acento es distinto, entonces empecé a tener mucho pegue en ese sentido, y empecé a tener mucho trabajo en ese sentido, entonces creo que, como digo, las cosas siempre son a su tiempo, yo nunca me aloqué por estar en televisión, nunca me aloqué por estar en proyectos, creo que se fue dando mi formación a medida que también se fue dando el trabajo y las oportunidades. Aparte de ser actor, tú eres gestor cultural de la ciudad de Loja, cuéntame un poquito esa faceta, ¿qué te inspiró tal vez a hablar por detrás de todo lo que tú haces? No por detrás, decirlo por menos importante, sino llevar también el nombre de Loja presente y tratar de hacer cosas, tratar de relucir dentro de la ciudad de origen que tú tienes, ¿no? Mira, a mí me parece muy importante tu pregunta. Primero es que, como yo empecé a salir en televisión, la gente en mi ciudad me empezó a reconocer, se me acercaban, me pedían una foto, me pedían, bueno, me abrazaban, había mucho cariño. Y una señora, de estas tantas que a lo mejor se acercaron a saludarme, me dice un día, qué lindo lo que usted está haciendo, pero cuando hace algo por su ciudad. Entonces a mí eso me hizo bulla, ¿no? Me hizo bulla y dije, es verdad, claro, es verdad. O sea, uno tiene una responsabilidad cuando es, y ahora todo el mundo se pone figura pública, ¿no? En su Instagram, pero cuando realmente alguien es figura pública, tiene una responsabilidad súper grande. Entonces yo dije, es verdad, es verdad. Y ahí decidí empezar a llevar a Loja las obras de teatro en las que yo estaba actuando en Guayaquil, les proponía a mis directores producirlas para Loja y empecé a hacer cositas en mi ciudad, ¿no? A partir de eso se fue dando un proceso muy bonito porque yo me fui enamorando del público lojano, de la acogida, si bien es cierto, había ciertos grupos de teatro en mi ciudad, pero a lo mejor no se comercializaba el tema teatral como debería hacerse, ¿no? Con el tema auspiciantes, con el tema publicidad, involucrar a los medios de comunicación, hacer funciones didácticas para escuelas y colegios. Todo eso que yo fui creando me fue formando como gestor cultural hasta que llega la propuesta del alcalde de aquel entonces, del doctor José Bolívar Castillo, en el 2015, y me dice, quiero que tú seas el director de la programación OFF del Festival Internacional de Artes Vivas que se viene para la ciudad de Loja en el 2016. Entonces, primero yo no entendí que era OFF, nunca entendí que era eso, lo fui entendiendo en el camino, que era toda la parte, digamos, de la programación que hace la ciudad sede, una programación hasta cierto punto que se conjuga con la programación oficial del festival. Había que activar las plazas, las calles, los bares, los restaurantes, los hoteles, los museos, y bueno, pues realmente fue un trabajo de ir creciendo, ir conociendo e ir enamorando a la gente en este proceso. Y la gestión cultural para mí es muy importante porque te permite, obviamente, conocer, involucrarte. Yo soy actor, pero te permite involucrarte con artistas plásticos, con músicos, con literatos, con gente que le gusta el arte circense, con gente que le gusta. O sea, bueno, hay tantas variedades, tantas ramas del arte maravillosas que obviamente a ti te permite vincularte con todos los artistas. Yo tengo artistas de todos los gremios, me llevo bien con todos los artistas que obviamente han sido parte del festival y me han, hasta cierto punto, me han permitido también crecer como artista mía al ver sus espectáculos, al apoyar sus espectáculos, porque uno tiene esa responsabilidad como director de un festival, de apoyar a otros artistas y darles esa plataforma, ¿no? Para nosotros, y tú que tienes una guitarra de fondo y obviamente te gusta la música, ha sido muy duro para los artistas hoy en día poder tener un ingreso económico con la pandemia. Vamos siete meses y recién como que se quiere empezar a activar el tema. Entonces creo que los festivales te permiten de alguna u otra manera que tú obviamente generes una fuente de trabajo. Por más pequeñito que sea el caché o el pago que se le da al artista, nos permite este intercambio económico también, porque los artistas también comemos, ¿no? Así es. Cuéntame una cosa, puede ser una pregunta un poco sin importancia efímera, pero me da siempre curiosidad. Tú eres un actor ya de trayectoria, se puede decir eres un actor afamado. ¿Cómo tú manejas este tema de la fama? O sea, ¿por detrás qué hay de tus seguidores, tus fans? ¿Tienes tal vez esa fanaticada hasta cierto punto loca, por así decirlo? Que tal vez te hace pensar dos veces si abrir el mensaje, responder el mensaje o te da hasta cierto punto miedo de hablar con ese tipo de personas. ¿Pasa eso? Me cuesta, a mí me cuesta mucho. Yo intento ser un ser súper normal, Andy. Intento ser un ser súper normal y de lo poco que nos hemos conocido contigo a través de la conversación previa a esta entrevista, tú vas a dar cuenta que yo trato de ser lo más normal del mundo. Sí filtro, sí filtro, obviamente, filtro el tema de a quién se le responde o a quién no en una red social. Ya he tenido experiencias, malas experiencias, porque obviamente al tú manejar una red social con seguidores vas a tener un poco de todo, ¿no? Tienes gente que obviamente respeta tu carrera, respeta tu vida privada, respeta el momento a lo mejor en el que estás viviendo o si estás comiendo en un centro comercial o en un restaurante, saben si acercarse en el momento preciso o se te abalanzan. Hay momentos y momentos. Creo que cuando un producto tuyo, como una novela, es exitosa, por ejemplo, tienes menos privacidad porque todo el mundo está viéndote todos los días y quiere saber qué estás haciendo en el día a día. Cuando a lo mejor no estás al aire, cuando no estás en un momento televisivo, las cosas se relajan un poco. O sea, hay momentos y momentos. Obviamente tienes que saber dónde meterte, tienes que saber con quién tratar y como digo, hoy en día con las redes sociales es muy importante filtrar, filtrar. Yo tengo compañeros, actores y actrices a los que les ha pasado de todo, ¿no? Con el tema de responderle a los fans. Y hay fans muy insistentes, ¿no? Pero yo no soy mucho de, como te digo, de responderle a todo el mundo. Filtro, filtro obviamente el tema de quién responderle. Y he tenido experiencias de todo. Yo siempre me quedo con las experiencias bonitas. Hay experiencias que me dan mucha risa también. A veces fotos que te envían de sus partes privadas. Hay de todo. Tienes de todo. Entonces yo realmente lo tomo con comicidad porque yo nunca he sido fan de algo muy marcado. O sea, yo como Santiago nunca he sido fan de escribirle a alguien, de estar atrás. Yo no soy intenso. Yo soy súper relajado. Entonces me asombra cuando alguien llega a ese punto, ¿no? De a lo mejor compartirte partes de su cuerpo o ponerte mensajes que realmente pueden darte miedo. Hay de todo, ¿no? Y ahora con el tema de las mascarillas, como obviamente tú estás con mascarillas y a veces gafas, ¿no? Para mí ha sido el mejor momento para salir a todo lado y que la gente no me reconozca. Y aprovechar eso, ¿no? Para vivir una vida, entre comillas, normal dentro de esta normalidad. Siguiendo con esta línea del tema de experiencias, ¿cuál fue para ti tu primera experiencia de fama? ¿Cómo recuerdas tú tal vez el primer autógrafo que te pidieron, la primera foto donde dijiste, ok, aquí la gente ya me está empezando a reconocer, ¿no? Yo tuve una experiencia muy bonita con mi primer autógrafo. Yo estaba saliendo de castear para una película. Era una película de época que no se grabó, nunca se grabó. Pero bueno, yo estaba saliendo de castear por el área de la Bahía de Guayaquil. Era una biblioteca de una universidad que es un lugar antiguo. Muy bonito. Entonces yo realmente había estado en este casting desde las 8 de la mañana, como hasta las 3 de la tarde y no había comido nada. Entonces dije, bueno, ya hice el casting. Me voy a ir a comer algo en un centro comercial muy conocido acá de Guayaquil. Y yo no tenía carro, yo cogía bus acá en Guayaquil. Por eso me conozco Guayaquil mejor que cualquier guayaquileño. Porque yo conocí Guayaquil andando en bus. Entonces, bueno, salí al malecón, al malecón 2000. Guayaquil, cogí el bus que me llevaba hacia este centro comercial. Y este bus no venía ni lleno porque era sábado 3 de la tarde. Entonces, un par de niñas, un personaje mío de la novela El exitoso Licenciado Cardoso, ya estaba saliendo al aire. Era un personaje que no era protagónico, pero un personaje chiquito con el que yo como que empecé a arrancar ya más presencialmente hacia las pantallas de la gente. Entonces, estas niñas gritan en el asiento de atrás, gritan. Entonces, yo regreso a ver y digo, ¿qué está pasando? Eran unas niñas como de unos 12, 13 años. Y me dicen, ¡ay, regálenos a un autógrafo, regálenos a un autógrafo! Yo me moría de vergüenza porque era la primera vez que me pasaba. Entonces, yo les digo, ya, ya, pero silencio, silencio. A mí me daba vergüenza. Entonces, digo, silencio, 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 pero no griten, no griten. Entonces, me pasan un cuaderno, un cuadernito, una libretita chiquita y me empiezan a dar los nombres de todas las primas, de toda la familia. Entonces, para mi prima tal, para mi primo ni si quién, para ellos sí, sí, sí. Entonces, empecé a darles los autógrafos y el gesto tan bonito de ellas fue regalarme un caramelo. Me dijeron, ¡tome, para que se endulce la vida! Y eso me quedó para mí grabado. Entonces, claro, me bajé del bus en el centro comercial y todo el bus automáticamente hizo así en las ventanas, ¿no? Como, ¿y este quién es? Porque las niñas me reconocieron, pero obviamente. Entonces, ahí fue, yo había estado ahorrando durante todo ese tiempo para comprarme un carro, ¿no? Decía comprar un carro pequeñito y con todo el tema publicitario y todo lo que yo estaba trabajando empecé a ahorrar. Entonces, dije, me bajé del bus y dije, este es el momento de comprar el carro. Entonces, ahí fue porque yo no tenía la necesidad, no me veía. Aparte, independientemente de que puedes conocer o no a un famoso en un bus, es una cuestión de precautelarte a ti, ¿no? Ya estás más expuesto, estás mucho más expuesto y ahí sí compré el carro. Ahí decidí comprar mi carro, que fue mi primer carro y fue de las mejores experiencias a mí mi primer autógrafo. Ni siquiera sabía qué poner, con eso te digo todo. O sea, yo creo que fue de para, así como tarjeta de Navidad. Porque no sabía qué poner, no sabía cómo era un autógrafo, no sabía que, nunca había pedido un autógrafo. Entonces, bueno, fue esa mi experiencia maravillosa. Increíble, qué lindo, ¿eh? Y así tan sencillo a todos los inicios de tu tiempo. Bueno, la siguiente pregunta sería un poco de curiosidad mía. Me he dado cuenta y un poquito estudiándote en el tema de la carrera y personajes que has tenido. Eres una persona que ha protagonizado bastantes antagónicos. Tal vez ha sido por algún tipo de elección tuya y ya fue la ficha de la persona de casting que te puso ahí. Pero cómo has disfrutado, cómo has vivido tener tantos antagónicos y que básicamente esos antagónicos tengan ese pegue, tengan ese punto llamativo para todas las personas que te vemos y que a la final quede por muy aparte el tema de que este es el malo y me gusta la actuación, me gusta cómo se desempeña. Y también llamas la atención porque pasas como que a un primer plano de lo que sería el protagonista, el personaje bueno, ¿no? Bueno, a ver, yo, mira, cuando yo hice mi primer antagónico fuerte, cuando yo castié, estaba compitiendo con Diego Espotorno, conocido también, personaje de la televisión, gran amigo. Y estábamos compitiendo los dos, entonces yo había terminado mi primera novela, que era El exitoso licenciado Cardoso, donde no era un villano, villano, pero era un tipo, digamos, medio corrupto, ¿no? Entonces, realmente ese personaje de la taxista, que fue mi primer villano, competirlo con Diego, yo decía, bueno, Diego me va a ganar, Diego tiene más trayectoria que yo, yo estoy empezando, pero dentro de la producción se me vieron las fichas y yo termino siendo este villano, ¿no? Y la gente que se enteró de que yo iba a ser ese personaje no creían que yo lo podría lograr porque decían, no, tú eres demasiado buena gente, tú no vas a poder lograr ser un villano. Tenía una novia en aquel entonces que me decía, no, mi amor, tú eres muy buena gente, tú eres buena nota, no vas a poder hacer eso. Y realmente fue una sorpresa para la gente el tema del pegue del personaje. Y a partir de eso, no digo que la gente me ve como villano o que los productores de las novelas me vean como un villano, pero creo que yo disfruto mucho, creo que se ve y yo disfruto haciendo ese trabajo porque realmente, como tú dijiste hace un momento, el villano es el que disfruta toda la novela y al final paga. Al final, la gente obviamente quiere verlo pagar. Pero mientras tanto, el villano puede resultar tan atractivo y sin villano no hay historia. Entonces, obviamente, para mí es una responsabilidad cada vez que me invitan a ser un villano porque tienes que darle otro matiz distinto a los que ya has hecho, que es buscarle otro sentido, otra forma de hablar y que obviamente se vuelva icónico dentro de la historia. También he hecho personajes de, bueno, de hecho, el más querido, la novela de Gerardo Morán, fui el protagonista y en realidad era un personaje bastante transparente. Pero yo disfruto mucho siendo del villano. O sea, a mí me encanta, me encanta. Perdona que se está metiendo mi gato. Él es bien metido. Entonces, yo disfruto mucho y a mí me encanta. Me encanta y lo disfruto al máximo. A cualquier personaje que me den lo disfrute, pero siempre que me haga un villano, trato de buscarle los ritmos y los tiempos para que sea realmente icónico y que la gente no se olvide. Dentro de todos los personajes que has hecho, ¿se podría decir que has tenido algún papel? Puede ser en televisión y también en teatro, en el que te hayas dado cuenta tal vez que esa persona eres tú. Literalmente decir, no estoy actuando con este personaje, soy yo, literalmente. ¿Te ha pasado? Tal vez has tenido la experiencia hasta el momento así. Sabes que no, 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 no. Yo pienso que, claro, tú le pones cosas tuyas al personaje, pero en realidad ningún personaje de los que he hecho hasta ahora se ha parecido a mí como tal. Yo sí intento disociar totalmente y si termino la secuencia en el canal y me voy a mi casa, obviamente no es que me lleve el personaje a la casa porque hay mucha gente que dice que le pasa eso, que llega con el personaje a la casa y sigue actuándolo. En mi caso, no. No, yo soy, yo sí me disocio rápidamente de los personajes. No le intento meter cosas mías. Siempre intento meterle cosas de mi entorno, ¿no? De cosas de gente a lo mejor conocida. Le meto ciertos vejes, ciertas formas de mover los brazos, la mano, un tic nervioso, una palabra que repita mucho algún amigo o alguien que me pareció atractiva a su personalidad y le voy metiendo esas cosas. Por ejemplo, en el caso de Mandrake, que fue el villano de Sharon, de la novela de Sharon, yo tuve un apoyo para trabajarlo muy grande de mi director general, que es Pequi Andino. Él me dijo y me fue guiando en ese camino hacia encontrar a Mandrake, ¿no? Y él, por ejemplo, usó una técnica muy clásica de la actuación que es guíate por un animal, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, yo quiero que Mandrake sea como una serpiente, ¿no? Que encante a la gente, que la enamore, pero que luego la ataque, ¿no? Que es lo que hace una cobra, por ejemplo. Entonces yo tenía ese referente para crear a Mandrake. Y si tú te das cuenta, a lo mejor viste algo de la novela, mi personaje se movía así, ¿no? O sea, tenía todo este movimiento de la serpiente y ya después inconscientemente ya me salía en las escenas. Porque cuando creas un personaje, yo siempre lo pongo como ejemplo, cuando creas un personaje es como cuando aprendes a manejar carro, ¿no? Al inicio lo mentalizas y dices, no, se tiene que mover así, tiene que mover así. Y cuando tú aprendes a manejar carro, tú no ves la carretera, ves la palanca de cambios. Y dices, ok, primera, segunda, y no ves la palanca. Y en cambio ya después, cuando sabes manejar carro, el cuerpo solito sabe qué cambio necesita el carro y cómo moverte y tú estás viendo hacia adelante. Lo mismo pasa con los personajes. Entonces, intento no meterle cosas mías en realidad. Intento no mover la boca igual que me la muevo yo. Intento, soy muy analítico de eso al momento de crear un personaje. Y sobre todo cuando hay un tiempo y te dan un buen tiempo para crearlo al personaje, obviamente puedes lograr cosas maravillosas. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia, la más bonita que recuerdas? Debes tener muchas, pero deberías tener tal vez alguna puntual en la que digas, esta me encantó y la peor que pudiste haber pasado. Experiencia, sí. Grabando el piloto del más querido, que, bueno, fue de los proyectos más bonitos que he hecho. Estábamos grabando el piloto, que para la gente que nos está viendo, el piloto siempre es como este capítulo de prueba para que el canal apruebe el proyecto. Entonces, te hace un capítulo que a veces ni siquiera la gente lo ve, pero se llama programa piloto. Entonces, estábamos haciendo el piloto, que era este primer capítulo de prueba del más querido, y yo me accidenté, porque era una secuencia súper complicada, una secuencia donde los fans lo seguían a Gerardo, una fan le daba la vuelta, le robaba un beso, le mordía el labio, y hicimos varios ensayos de esta secuencia en el Coliseo Rumiñahui de Quito. Ok. Y cuando, bueno, grabamos la segunda secuencia, la segunda toma, la fan, esta actriz, tenía que pasarse en medio de todos los otros fans para llegar hacia mí, y llegó muy tarde en el espacio y me pegó a una de estas cajas donde están las mangueras de emergencia en el Coliseo Rumiñahui. Entonces, la secuencia seguía, me robaba el beso, y yo seguía, me abría paso, y obviamente salía, ¿no? Entonces, me fui contra esta caja, la rompí con el hombro, la rompí con el hombro y me fui contra esta caja y me... el vidrio se me clavó en el brazo. Yo tengo aquí una, les voy a mostrar, tengo aquí una cicatriz que es como una U, porque el vidrio se me incrustó, yo por taparme la cara para que el vidrio no me corte la cara, puse el brazo y el vidrio se me incrustó. Y seguí grabando, ¿no? Y después ya obviamente me llevaron al hospital y yo perdí mucha sangre porque en el trayecto había mucho tráfico, en Quito ya saben cómo es el tráfico. Coincide que llego a un hospital y el médico que me atiende era un médico lojano, un médico de mi tierra, entonces mientras me cosía, mientras me estaba pues haciendo las curaciones, primero tuve una rotura de un rompimiento de tendones y fue todo un proceso de grabación. Entonces, imagínate, solo haciendo el piloto, ni siquiera estábamos grabando la serie. Pero bueno, ventajosamente la serie se dio y eso ha sido las, es como esas marcas de guerra más o menos. Totalmente. De las novelas. Esa ha sido la experiencia, digamos, más fuerte que he tenido porque sí te sientes vulnerable, ¿no? Te sientes vulnerable y creo que hasta cierto punto tienes que controlar esa emoción con la que trabajas, a veces te apasionas mucho y dices, no, otra experiencia mala que tengo siempre, bueno, me pasa siempre con las armas. Me ocurre mucho con las armas, o sea, yo las reviso y las reviso y las vuelvo a abrir y le pido a la persona que está encargada del tema de armas que la vuelva a abrir, que revise que no haya balas, que revise que esté bien, que revise que esté trabada, o sea, le tengo mucho, mucho respeto. No le tengo miedo, le tengo respeto a trabajar con armas. Y eso me ha pasado con varios compañeros, por ejemplo, con Pancho Arias, quien hacía de mi dupla en un actor quiteño maravilloso que hacía mi dupla en Sharon, el personaje de Mendoza. Me tocaba apuntarle con un arma, entonces el director se me acerca y me dice, cuando termines el texto, se la pones en la frente y eso no estaba marcado y Pancho no lo sabía, ¿no? Entonces son de esas cosas que a veces los directores te piden para que se sienta un poco más real la escena. Claro, yo hago eso y se la pongo en la frente a Pancho y Pancho abrió los ojos, quedó linda la escena porque se vio una reacción natural en Pancho, pero yo le tengo mucho respeto a las armas porque el pobre también se quedó, entonces pasa, pasa eso, le tengo mucho respeto a las armas en las grabaciones. Bueno, vamos un poquito más atrás fuera de la parte artística. ¿Cómo eres tú en el tema familiar? ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? ¿Este momento estás soltero tal vez? Sí, estoy soltero ahorita, no tengo hijos, me muero ya por ser papá, pero en este momento no, ni la economía del país ni mi economía permitirían hacerlo, pero estoy bien, estoy tranquilo, estoy tranquilo en este momento y yo nunca me aloco por la parte amorosa ni por el tema amoroso ni familiar, yo estoy feliz con mis sobrinos, estoy feliz con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, tengo un grupo con amigos maravilloso, pero digo, no, no me aloco por esa parte y yo siempre digo que las cosas y de hecho mi abuelita siempre decía eso, matrimonio y mortaja del cielo baja, así que aún estoy esperando. Súper bien. ¿A qué le tiene miedo Santiago Carpeo? ¿A qué le tengo miedo? Le tengo mucho miedo a que le pase algo a mi familia, por ejemplo. Soy muy familiar, soy muy familiero, si lo quieren ver así, siempre estoy pendiente de ellos porque obviamente como no los tengo cerca, en el caso de mi papá y mis hermanos, por parte de padre viven en Quito, mi mamá y mis otros hermanos viven en Loja, yo paso acá en Guayaquil, entonces siempre estoy como pendiente de que no les pase nada, de que tengan siempre para comer, soy muy familiar, soy muy desprendido del tema económico, a veces parece que yo no tenga nada de dinero en el bolsillo, pero intento que quienes me rodean siempre estén protegidos en ese sentido, entonces sí, siempre tengo miedo a que les pase algo, ¿no? Y no soy temeroso, por ejemplo, de la muerte, no soy temeroso de los temblores, de los robos, no, siempre me enfoco mucho en, soy muy desprendido de mí y me gusta mucho enfocarme sobre todo en los demás, pero claro, hay que estar bien uno, tampoco quiero decir que me descuido de mí, pero soy muy familiero y obviamente quiero que esté bien la gente a la que quiero. En toda esta experiencia que hemos tenido hasta el momento de pandemia, ¿de qué manera te afectó? ¿De qué manera has visto que ha afectado a tu círculo teatral, actoral? Y obviamente, ¿qué has hecho tal vez? Tal vez llegaste a algún punto de decir, necesito tal vez generar ingresos extras porque este tema de la actuación, este momento, no está rindiendo, no está dando por el coronavirus o te blindaste de cierta manera con la grabación de Sí se puede. Mira, me sirvió mucho, yo no soy mucho de ahorrar, si te soy sincero, no soy mucho de ahorrar, creo que es uno de mis mayores defectos, pero creo que pude soportar la cuarentena, pude soportarla económicamente a la cuarentena con lo básico, decidí realmente enfocarme en lo básico, en lo principal, en lo primordial y así pasé esos meses tan duros, ¿no? Pero a medida que va avanzando el tiempo y tú te vas dando cuenta, no solamente es que el efecto de la cuarentena afectó a los artistas en ese momento, es que nos está afectando ahora, por ejemplo, quienes tenemos un préstamo en el banco, a mí siempre que me llaman porque yo tengo mi carro, que cambié de carro, porque el primer carro, el que te contaba, el que me compré, yo se lo di a mi mamá y decidí comprarme otro para mí, ese yo lo saqué con un préstamo y obviamente el banco te está llamando todo el tiempo por el tema de las cuotas, las cuotas, entonces explicarle al banco que tú eres artista, que tú en este momento no tienes un ingreso fijo, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Siento yo en mi caso personal que mi actividad económica va mejorando poquito a poco, pero sí veo por compañeros que ha sido súper duro el tema de la parte económica y ahí tú te das cuenta y siempre lo hablamos con amigos artistas que en este país no existen políticas culturales que al artista lo aseguren, que al artista le den un ingreso, un seguro, hay artistas maravillosos de ya avanzada que después de haberle dado a este país muchísima, muchísima gloria en el arte y la cultura, no tienen un ingreso, no tienen un seguro, nunca estuvieron afiliados, por ejemplo. Entonces, tú dices, o sea, ¿de qué sirve lucirte de darle a este país tantas glorias en el arte y la cultura si al final del día nadie te lo va a reconocer de forma económica? Porque hay que estar claros y todos los artistas tienen que estar conscientes de eso. El arte tiene que pagarse, el arte tiene que reconocerse, todos tenemos que ganar dinero por hacer arte. Esto de por amor al arte es una frase muy bonita, pero en realidad ahí tú te das cuenta y sobre todo nos hemos dado cuenta los artistas que no existen políticas públicas que realmente el artista a nivel nacional a todos los artistas. Te hablo de las artes plásticas, de la música, de la literatura, de la danza, del teatro. Hay una política pública que te permite obviamente estar asegurado y que tú sientas confianza en que por más que venga una pandemia tú vas a tener un plato de comida para ti y para tu familia. Entonces ha sido súper complicado. Como te digo, yo tengo la suerte de haber sobrevivido con un poco de ahorros este tiempo, pero se va reactivando y yo nunca perdí la esperanza, yo nunca perdí el buen ánimo. Creo que es importante que todos los seres humanos con este proceso lloremos, nos desahoguemos, pero nos levantemos porque no sirve de nada quedarse sentado en la casa encerrado sin tener las ganas de producir algo, de ingresar algo. Yo siempre le pongo de ejemplo todo lo que por lo menos nosotros tenemos la posibilidad, quienes salimos a la calle, quienes tenemos la posibilidad de ver a tanto amigo, a tanto compatriota venezolano en los semáforos y decir, chuta, bueno, por lo menos yo tengo una casa, tengo una cama, la situación es complicada para otras personas y siempre tenemos que analizar eso, qué tan grave es lo que yo estoy pasando en relación a otras personas, a lo mejor gente que ha perdido familiares, yo no he tenido la suerte de perder familiares cercanos, cercanos, amigos sí, por el coronavirus, pero hay muchas familias que han perdido más de un ser querido, entonces, bueno, hay que ser positivos, hay que tener esperanza y ha sido un golpe súper fuerte y hay cosas que creo que el próximo gobierno tiene que mejorar en cuestión de políticas culturales. Yo creo que dijiste una frase muy importante que es el tema saber levantarse, siempre es importante hacer eso bajo cualquier concepto que te golpe en la vida, ¿no? Veo, Santi, que tú eres una persona bastante relajada, bastante tranquila, no sé si me equivoco, pero la pregunta es súper puntual, ¿has tenido en todo tu proceso de carrera tal vez algún pleito, por así decirlo, con alguna actriz, algún actor, algún productor o director que haya sido tal vez fuerte y que son cosas que pasan a la final, ¿no? La frase dice de las aguas mansas, protégeme señor, yo soy súper relajado, soy súper relajado como tú bien lo dices y como tú lo has notado, pero tengo momentos donde obviamente donde obviamente puedo explotar, lo hago rara vez, ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo me, yo he creado una carrera en función de la responsabilidad, yo soy un actor, un director súper responsable en cuestión de horarios, en cuestión de trabajo, intento siempre dejar claro antes para evitarme problemas, por ejemplo, cuando voy a negociar mi sueldo para una novela, para un proyecto, siempre intento dejar los puntos claros en esa negociación para después no estar sufriendo, molestando o incomodando a nadie, ¿no? Yo eso lo he aprendido con mi carrera, poquito a poco, equivocándome, entonces siempre que me llaman para un proyecto yo pongo los puntos claros, ¿no? Tal fecha tengo un viaje planificado, tal fecha tengo un evento tal, yo gano tanto, yo, mis horarios son estos, siempre intento ser súper claro desde ese momento para obviamente evitarme problemas a posteriori que les pasa a muchos compañeros actores, ¿no? Entonces, claro, evito, evito desde todo punto de vista el conflicto, pero obviamente los he tenido cuando siento que algo es injusto, cuando siento que algo es injusto para mí o para alguien que yo quiero, exploto, como te digo, es rara vez, es rara vez, pero cuando exploto me arrepiento mucho porque puedo ser un fosforito, como te digo, que que lastime mucho con sus palabras y evito, 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 evito en lo máximo, pero sí, obviamente soy un ser humano y me equivoco en eso, pero te digo que evito porque puedo tener una lengua muy filosa y entonces trato de, en lo posible, buscarle el mecanismo para solucionar los problemas de otra forma, pero si no lo hay, a los puños tampoco me vas a ver jamás, soy muy bien, nunca me vas a ver de irme a los puños, pero bueno, o sea, si se da, pues se va a dar también, ¿no? Pero en lo posible lo evito. Otra cosa que me olvidé de decirte, yo lo tomo siempre por el lado de la comedia, por el lado de divertirse, por el lado de la jocosidad, soy muy, muy de irme por ese lado y a lo mejor si pego un golpe, lo pego bien, bien con guante blanco, o sea, yo soy muy de eso, entonces no, evito, evito eso, y todos los problemas los tomas hacia el lado de lo divertido que puede darse. Santi, ¿tienes algún, algún personaje, no, no personaje que hayas realizado, sino dentro de todo tu medio, con el que hasta el momento has dicho, yo en algún punto de mi vida, ¿tengo que hacer algún trabajo con tal o cual persona? Sí, 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 nacionalmente creo que he tenido la oportunidad de trabajar con casi el 80% de los compañeros actores, Héctor de Enchufe TV, me gustaría mucho trabajar con él por la frescura que le da sus proyectos, creo que es uno de los directores, de los pocos directores con los que no he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Sebastián Cordero tampoco he tenido la oportunidad de trabajar, son directores con los que me gustaría mucho experimentar algún trabajo, y con compañeros actores, bueno, creo que he estado casi con la mayoría he tenido contacto de alguna otra forma, a nivel internacional hay personajes con los que me gustaría mucho trabajar, por ejemplo, está Miguel Baroni, que es ahora, para quienes no lo conocen, a Miguel Baroni, Miguel fue, ahí se me fue el personaje de Miguel, ¿cómo se llama? En la novela colombiana, sí, se me fue el nombre, bueno, Miguel Baroni, que es un actor colombiano, ahora es el director de Dramatizados de Telemundo, entonces, tiene una concepción como director de Dramatizados de Telemundo súper fresca, es una manera, un lenguaje televisivo súper chévere, las últimas novelas que ha hecho, como por ejemplo, Betty, la historia de Betty y la fea, pero ambientada en New York, Betty en New York, o ahora, 100 días para enamorarse, es el actor de Pedro el Escamoso, para que la gente que nos está viendo lo identifique, Miguel Baroni, Pedro el Escamoso, bueno, este es un capo en este momento del tema de la dirección televisiva y la versión, las versiones que le está dando a las novelas, a las series, están súper chéveres, es uno de los personajes con los que me gustaría, por ejemplo, experimentar trabajo también, a nivel de ya plataformas como Netflix, ¿no? Sí, por ahí va. ¿Has tenido la oportunidad o está en tus planes internacionalizarte? Justo este año, ese era el plan, ¿no? Con todo el tema de la pandemia ya se quedó ahí, justo antes de la pandemia tuve el contacto con mi manager en Colombia, estuvo aquí en Guayaquil, nos reunimos, hablamos de todos los posibles casting que yo iba a hacer allá y justo llegó la, justo a los 15 días básicamente, llegó la pandemia y ya eso se quedó ahí, pero igual, a través de las plataformas yo he casteado para proyectos internacionales, ¿no? Que se están reactivando recién, o sea, recién, fíjate que recién no es que hay nuevos proyectos, recién empiezan a retomarse grabaciones de proyectos que están colgados, ¿no? Entonces proyectos como por ejemplo Élite, esta serie muy conocida en Netflix, retomaron proyectos recién, hay muchos proyectos que están a mitad de grabación y que están retomándose, entonces todo se ha movido un poco, pero esperemos pues que este 2021 exista esa, esa plataforma y, y se vaya dando, yo siempre digo las cosas son cuando tienen que ser y yo nunca me desespero, entonces bueno, en algún momento llegará seguramente. Y yo espero que sí, la mejor de las suertes con todos estos proyectos que tienen de ley que darse. Bueno, no, no creo que, que tenga algo más que preguntar, yo creo que felicitarte por toda tu carrera, he visto algunos personajes tuyos, lo último, te voy a ser súper sincero, no soy muy novelero, pero estoy viendo si se puede y si se puede, puntualmente lo empecé a ver por Malisa Estrella, la mamá de, de Caviedes. Malisa, en mi primer villano, en la novela, en La Taxista, ella era mi abuela, mi abuela en La Taxista, entonces yo le tengo un cariño tan grande y ahora que grabamos y se puede, obviamente no nos cruzamos, nuestros personajes no se cruzan, pero le tengo un cariño tan grande porque es una actriz, independientemente de ser tan profesional, es una actriz tan dulce, es un ser humano tan dulce que es maravillosa, maravillosa, así que tú que la tienes más a la mano, a lo mejor la conoces más, abrázala de mi parte y sí, es maravillosa. Esta pregunta que te hice, si es que en algún momento has dicho yo no estoy actuando, es justamente por ella, te la hice por ella porque tú como la ves en sí se puede, en la vida real es así. y ahorita un tema puntual que tengo de anécdota con esta novela, tu personaje Vicente Román tiene los nombres de mi papá, entonces con mi mamá la vemos y decimos ya va a empezar la novela de mi papi, tengo que ver, no me la puedo perder. Qué chévere, pero salúdala a tu papá, salúdalo entonces y qué chévere, qué chévere que la estés viendo, se pone mucho mejor más adelante con el tema de la clasificación del mundial y este personaje yo lo he disfrutado muchísimo, mi universo lo he disfrutado mucho porque si tú te das cuenta si se puede, tiene cuatro universos, tiene el universo de los futbolistas, tiene el universo de los fans, tiene el universo de los periodistas deportivos y tiene el universo de los directivos deportivos que es donde ves el tema de la corrupción del fútbol y todo. Entonces mi universo que son Jocelyn Gallardo y Fabo Doha es un universo muy chiquito, pues somos los tres, ¿no? Y era muy divertido grabar porque aparte son dos grandes amigos, lo disfrutamos tanto, lo disfrutamos tanto el proceso de grabar el mundo de a la cancha con Román, ha sido muy divertido, muy divertido y una experiencia maravillosa por trabajar con los dos, así que creo que eso se ve también porque ha sido uno de los universos que más ha gustado por toda esta interacción entre nosotros como compañeros, así que sí pues síguela disfrutando que esa es la idea. Muy bien Santi, bueno yo creo que hemos llegado un poquito al final ya de esta entrevista yo te agradezco por el tiempo que me has brindado y como te dije te estoy súper sincero he escrito a un montón de gente no tienes idea dentro de su mundo eres el primero que me responde y me quedé así como que wow, nunca creí que tú me vayas a responder así que te agradezco por el tiempo, por la buena onda y más que nada por el tipo de persona que eres porque eso siempre me llevo yo de las entrevistas de lo poquito que les voy conociendo a ustedes la calidad de persona que pueden llegar a ser y lo que uno aprende detrás de cada de cada cosa que ustedes están haciendo ¿no? Andy, te deseo lo mejor muchas gracias a ti por el espacio por escribirme por invitarme y bueno pues te deseo lo mejor así mismo veo el tema de la música está muy implícito en ti así que te deseo lo mejor y espero escucharte algún día pues también a ti como artista y a la gente que te sigue a la gente que está viendo esta entrevista pues un abrazo grande sigámonos cuidando no nos descuidemos de eso y bueno sigamos siendo felices dentro de todo que tenemos vida y los que tenemos salud hay que agradecerlo muchas gracias por todas esas increíbles palabras Santi y bueno con los que nos están viendo yo creo que nos despedimos cerramos gracias por un capítulo más de estas entrevistas en cuarentena yo soy Andy Román que tengan un excelente fin de semana